¿Qué tal a todos? Hoy, en este mes de mayo, que estamos festejando a María, nuestra Madre, y que hemos ido hablando acerca de la importancia que tiene su presencia en la historia de salvación y en la historia de la Iglesia. Estos días también hemos celebrado, sobre todo, un acontecimiento que ha marcado y sigue marcando la vivencia en la Iglesia hoy, que son las apariciones de la Virgen María en Fátima. Hoy ya hemos profundizado acerca de diferentes elementos de estas apariciones, su mensaje, los secretos, llamados así, y también acerca de la vida de estos pastorcitos que estuvieron presentes en estas apariciones. Vamos a profundizar en los hechos que rodearon cada uno de estos elementos que ahora se sigue profundizando en la Iglesia, y sobre todo la gran ayuda que va teniendo el poder conocer esta verdad o este mensaje que María nos ha transmitido. Y precisamente por eso es importante conocer todo lo que se fue dando y cuál es la intención que ahora se tiene el poder profundizar en ello. Sabemos que la primera aparición tuvo lugar en Portugal, pero que fue preparada por varias apariciones, llamado así por el Ángel de Portugal, que preparó a los niños o a los pastorcitos para después tener su primer encuentro con la Virgen María. Esa primera aparición tuvo lugar en Portugal, que fue la primera vez que se desapareció a estos pastores, Jacinta, Francisco y Lucía. Cada uno de ellos sabemos que tenían entre siete, ocho, nueve o diez años. También sabemos que la última aparición que tuvo la Virgen fue el 13 de octubre de 1917. En esta aparición fue el día en que sucedió el milagro del sol, que se le llama el día en que el sol lanzó en el cielo. Cada uno de estos acontecimientos están registrados y han llevado pues también todo un estudio hasta llegar a su certificación. El 28 de abril de 1919 se construyó la primera capilla en el lugar de las apariciones y comenzó también su construcción como lugar de culto. El 13 de octubre de 1921 se realizó la primera misa ya permitida también por la Santa Sede y comenzó también a realizarse el culto en este lugar. El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leira declara dignas de fe las apariciones y autoriza el culto a la Virgen de Fátima. ¿No? Con este título. El 13 de mayo de 1931 se hace la primera consagración al corazón inmaculado de María. Recordemos que dentro de las apariciones, como ya lo hemos profundizado en otro tiempo, habla de que la Virgen, una de las peticiones que les hace a los pastos y ellos es que se consagre el mundo y Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y entonces, en esta fecha, se realiza la primera consagración. El 31 de octubre de 1942, el Papa Pío XII consagra o hace la segunda consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. El 13 de mayo de 1946, esta imagen que se hizo de la Virgen es coronada por el Cardenal Marsella. Esta corona fue donada por las mujeres de Portugal en agradecimiento por librar a Portugal de su participación en la Segunda Guerra Mundial. El 13 de mayo de 1967, el Papa Pablo VI viaja a Fátima como peregrino y también realiza ese momento de celebración de la Eucaristía, pidiendo por la paz en el mundo. Del 12 al 13 de mayo de 1982, se realiza el primer viaje del Papa Juan Pablo II a Fátima. Ahora, sabemos que en 1981, el Papa, un 13 de mayo, recibió un atentado en la Plaza de San Pedro y que él atribuye el haberse salvado de ese disparo gracias a la intervención de la Virgen de Fátima. De hecho, él donó la bala que recibió y fue puesta en la corona que tiene actualmente la Virgen de Fátima. El 25 de marzo de 1984, se realiza el segundo viaje del Papa Juan Pablo II y hace esta primera consagración por parte de él del mundo al Inmaculado Corazón de María y de manera velada también de Rusia, porque sabemos que la petición de la Virgen pues será eso, que también Rusia fuera consagrada a su corazón inmaculado. El 13 de mayo de 1991, vuelve Juan Pablo II como peregrino a Fátima y el 13 de mayo del año 2000, se realiza la tercera visita del Papa Juan Pablo II a Fátima y en esa visita realiza la beatificación de los pastorcillos de Jacinta y de Francisco. Sabemos que estos dos pastorcillos murieron a muy temprana edad y que fueron los primeros en ser beatificados, ya que Lucía muere el 13 de febrero del 2005, ella ya a la edad de 97 años y era parte del convento de las Madres de ahí de Portugal. Sabemos que ella fue la última de los tres pastores o la última vidente de los tres pastores en morir y llevó todo un proceso también de ir poco a poco hablando acerca del mensaje de Fátima. Sabemos que principalmente este mensaje tiene tres invitaciones y que precisamente Juan Pablo II en la beatificación de estos pastorcillos de Jacinta y Francisco nos habla cuál es la invitación de la Virgen María y es a la oración, a la penitencia y también a poder crecer en el amor a Dios, en reparación, en todos los daños o ofendas que también nosotros realizamos con nuestras acciones. Estas ofensas han sido una de las grandes invitaciones que la Virgen en varias apariciones, tanto en Lourdes como en Fátima, ha hecho esta invitación de hacer penitencia y oración por los pecadores, sobre todo invitando a esto, a orar por ellos, por su conversión, a realizar penitencia a través de esos pequeños sacrificios. Precisamente Jacinta y Francisco, uno de los datos que ponen en su historia y biografía, es que cada día hacían esos pequeños sacrificios como no comer algún postre, no realizar algún momento de juego o algún momento en que ellos, pues era algo que les gustaba realizar, pues ofrecerlo precisamente para, en reparación, para poder recibir la gracia de parte de Dios por toda la conversión de los pecadores. Entonces, todos estos acontecimientos son importantes, porque no solamente es quedarnos con el mensaje, sino también ver cómo María, pues va preparando también el corazón de aquellos instrumentos de Dios que nos darán ese mensaje para poder crecer en ese conocimiento de Él y también en poderlo seguir con una conversión de vida. Por eso, que en este mes de mayo que estamos celebrando a María y que esta es una de las fiestas principales marianas, podamos también nosotros realizar lo mismo. Es decir, poder crecer más en la oración a Dios, en el amor a Él, poder ofrecer penitencia y sacrificios en reparación de todas las ofensas que Él ha recibido para poder así consagrar nuestro corazón, nuestra vida, así como lo vamos realizando a través del ofrecimiento de flores, pues poderlo hacer también con nuestra vida a través de nuestras buenas obras. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.